Estamos muy contentos de recibir esta muestra que se llama Siete Miradas. Es la primera vez que el Fotoclub Tigre expone en Casa de las Culturas Villa Carmen y es un honor para nosotros poder recibir estos siete fotógrafos con sus imágenes. Es un ciclo a pura fotografía con esta exhibición y con charlas que se van a poder ver por el Facebook de Cultura Tigre. Hay fotos de retratos, hay fotos de paisajes, hay fotos de insectos, hay una variedad muy interesante para poder disfrutar. Tuvimos que mutar, adaptarnos, pensar cómo presentar los formatos para que sean atractivos para los visitantes que han devenido en usuarios. El Fotoclub Tigre nació allá por el 2001 y que, bueno, en estos 19 años el Fotoclub ha ido creciendo. Quisiera agradecer muy especialmente porque el crecimiento de nuestra entidad no hubiese sido posible sin el apoyo incondicional, el apoyo permanente que nos ha dado siempre el municipio y en particular el doctor Julio Zamora que sabemos que dentro de su gestión la cultura es una de sus metas. Gracias. Gracias.